¿Tú has visto que a mí vas a remitar? ¿Tú lo que vas a ver el pueblo? Ajá. Bueno, tocando el tema del cable, la situación del cable, pero nosotros continuamos concentrados aquí con los ejercicios que hacemos diariamente. Estamos desde el Parque de Venezuela, Comuna 20, con las familias también que van caminando con sus hijos, en los coches, otros a pie. Y lo importante es empezar a hacer los ejercicios. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio. Ay, we'll like it to see you at the wind, ya, Pipo. Recuerden que es de vital importancia que usemos estos parques, las máquinas que están en ellos. Montemos en bicicleta como el caballero que va allá, caminemos, trotemos, pero si no lo queremos hacer a cielo abierto por estos calores que ustedes están viendo en sus pantallas, mucho calor. Miren, la silueta de nosotros se ve allí y aprovechamos con la mano para invitarlos a que se sumen a estas rutinas de ejercicio diarios desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia. No nos cuesta absolutamente nada ese pretexto de que no tenemos plata para el gimnasio. No, los parques tienen en su gran mayoría estas máquinas, así que no hay disculpas en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, pero debemos de combinar o combinar las bebidas azucaradas, carbohidratos y grasas. Si tenemos dolores de espalda, de rodilla, de columna, cualquier inconveniente, hagamos ejercicio. Quizá no desaparezcan las enfermedades o esos dolores rápidamente, pero vamos a poder ir mejorando a la medida que vamos aumentando nuestras rutinas. ¿Sí? Ajá. Ajá. Gracias.